Pensando en alguien para ver morder Ya vengo bajo, cuento con él No buscaré más razones hoy Amaneciendo tarde el tiempo se termina Suenas muy leve, vas detrás de mí Cambio tu piel, ya no te ves free Alarmas clavan, llego a caer La tierra sabe que vas a perder Vos entras a jugar, si fallas vas a perder Porque estoy loco Completamente loco Porque estoy loco Completamente loco Que me da la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!